Ayer le dije que la prima del dólar estaba sobre 30, hoy está sobre 50, 57, 59 con 57. ¿Qué es lo que pasa? ¿A qué se debe ese progresivo aumento en la prima del dólar? Yo le dije a don Freddy, le reitero lo que le dije en el día de ayer, primero hay una colocación de unos bonos que están pendientes de parte del gobierno, cuando se colocan esos bonos que entra un caudal importante de divisas al país, eso puede quitarle presión a la divisa. Por otro lado, hay un fenómeno que se está manifestando desde el año pasado, y es que las exportaciones están cayendo y las importaciones se están incrementando. También hubo una caída de exportación de la República Dominicana por el tema de Haití, que tanto el año pasado fue afectado el país con eso, y lo que va de año, lo que se reporta, es de que el intercambio comercial ha disminuido. Por otro lado, en los primeros seis meses del año, el gobierno ha tenido un gasto exagerado por el tema del proceso electoral de febrero y de mayo, y en esos cinco meses hubo un incremento del gasto público. Entonces, el incremento del gasto público, que se refleja en consumo, incremento del consumo, eso también provoca importaciones, y todo eso está presionando, evidentemente, la divisa. Aparte de que todo ese dinero que el gobierno tiene en la calle, en estos meses, aumenta el circulante, y eso también es un promotor de la inflación y de que crezca la prima. Yo me imagino que en lo que resta del año, el gobierno va a colocar los bonos, en lo que resta del año se va a aplicar un poco, en lo que tiene que ver con el gasto público, y no puedo hablar de si va a cambiar su política de importación, porque definitivamente este gobierno ha priorizado la importación sobre la exportación. Pero yo creo que el simple hecho de que haya una colocación de bonos, y de que el gobierno se aplique un poquito para el gasto público, un tanto desorbitado, eso puede contribuir a que el crecimiento lento, pero sostenido que ha tenido la prima del dólar, se tranquilice. Bueno, pero eso es algo, tenemos que mantener su orientación, porque la gente se preocupa mucho por lo que es la economía. Claro, claro. Porque de eso se trata, del comportamiento económico de cada uno. Pero incluso, don Freddy, si no me equivoco, el gobierno, en el presupuesto, concibió una prima a 60, 61%. No, el presupuesto está hecho en base a 60, pero nunca había llegado tan cerca. Si el gobierno lo presume que va a llegar ahora, entonces es una acción deliberada de la política monetaria y la política fiscal del gobierno. Tienes razón. Que hicieron unos cálculos de rigor y dijeron, bueno, por lo que vamos a gastar, por la inversión que vamos a tener, por las exportaciones que vamos a tener, por las importaciones que vamos a tener, y etcétera, 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 todo lo que implica la actividad económica del año. Ellos entienden que la prima se debe deslizar hasta el 60, 61%, entonces es un valor calculado. Ellos entienden que aumentando el 60% no va a haber un desequilibrio macroeconómico. Bueno, pues le cuento también, Edmundo, que justamente he visto que el asunto del proyecto de reforma fiscal integral ocupa la atención no solo del presidente de la República, sino de su gobierno, que ya ha comenzado a hablar del tema, pero también del sector privado, que los sectores más afectados, como son los roneros, ya pegaron el grito al cielo, que con ello no, que la reforma es lógica y necesaria, pero con ello no debe ir, porque ello lo afectó demasiado la reforma del 12. Y además, otros sectores se han puesto a hablar del tema, igual que funcionarios individuales. La prensa de hoy reseña una declaración importante del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Iza, donde él dice que ya el gobierno casi tiene listo el proyecto de reforma para presentárselo a la ciudad, a la sociedad, y que dará a conocer esa propuesta de reforma fiscal en los próximos días. Y él dice que la reforma contempla un abanico de cosas a implementar, como son la capitalización del Banco Central, dice que eso está como una prioridad, la distribución eléctrica, que es el talón de Aquiles de la economía. Definitivamente. Y también lo que son los incrementos de los impuestos. Es decir que ya estamos viendo cómo el presidente, que era el único que hablaba del tema de las reformas, ya pasó a los funcionarios, y de qué forma ya se está viendo. Que no solamente, cuando él anuncia que poco día, porque eso está hecho. Claro, eso está hecho. Bueno, se habla de, sí, eso se ha hablado en varias ocasiones, de la necesidad de capitalizar el Banco Central, que lo que proponen algunos economistas es de que la deuda del Banco Central pase al Ministerio de Hacienda. porque con eso el Banco Central pasaría a tener mucho más libertad para incidir en la política monetaria, que al final del camino es el principal instrumento que tiene la economía dominicana para mantener la estabilidad macroeconómica y aplicar políticas monetarias que permitan potencializar el crecimiento. Lo del tema eléctrico, bueno, eso ha sido histórico. Por ejemplo, ayer escuché a Malcún y a Antonio Siraco decir que del 3% del déficit fiscal estructural que tiene la República Dominicana, que siempre oscila, entre un 2.5 y un 3.5, promedio 3.5, 3%. El déficit del sector eléctrico representa al menos un 1.5 de ese 3%. Lo que quiere decir que si nosotros pudiésemos resolver el problema eléctrico, nuestra situación económica a nivel de endeudamiento fuera mucho más fácil de controlar y además la deuda externa fuera mucho más bajita de lo que es actualmente y además tuviésemos mayores niveles de competitividad y además el gobierno tuviese muchos más recursos para hacer inversiones de calidad. Dice Pablo Elisa que la reforma garantiza que los problemas fundamentales de la clase baja van a ser tocado y resuelto. Bueno, ojalá sea así. Por cierto, yo... Pero eso no es tan fácil. Eso no es tan fácil. Hacerlo como decirlo. Decirlo es muy fácil, pero la verdad es que tenemos problemas, precisamente una pobreza estructural y además porque hablamos de que no tenemos educación, de que no tenemos empleo de calidad, de que la economía no está produciendo empleos de calidad, no está produciendo ni siquiera los empleos necesarios para disminuir el desempleo. Entonces, una condición sine qua non para tú sacar a la gente de la pobreza son tres. Uno, que la economía esté creciendo por encima de su potencial, 5.5%, 6%, eso no está pasando. Que haya... Que esté creando empleos, no está pasando. Y que además sea un empleo bien remunerado, tampoco está pasando. Entonces, vamos a ver si esa reforma que propone, que va a proponer dentro de días, el gobierno puede atacar la sostenibilidad de la deuda, que el gobierno tenga recursos necesarios para hacer inversiones de capital, que se pueda hacer un nuevo pacto eléctrico para ir disminuyendo el déficit eléctrico y que además la economía pueda empezar a crear empresas formales y empleos formales y que además sean bien remunerados. El detalle está, la gran pregunta, que la tendremos cuando el gobierno presente su reforma, es qué tipo de reforma. ¿A qué... ¿Cuál es su orientación? ¿A qué impuestos vamos a atacar? ¿Qué impuestos nuevos se van a crear? ¿Se va a proteger la clase media o se va a proteger la clase alta, la burguesía? Esa es la gran pregunta. Al pobre no se le puede pedir nada. O sea, hay tres renglones, clase baja, clase media y clase alta. Históricamente, las reformas protegen a la clase baja y a la clase alta, con subsidios, exenciones, pero la clase media está cogiendo lucha. Y yo creo que es el momento de que ya haya una reforma en la cual pague el que más tiene. Entonces, para eso hay que atacar especialmente las exenciones y los subsidios que tiene el sector empresarial y, por supuesto, eliminar o disminuir significativamente la evasión y la ilusión. Nosotros no podemos... No, no, no. Nosotros no evadimos. El nivel de nosotros no nos permite eso. No nos permite evadir. Quien evade es el gran empresario. Ahora, Mundo, está hablando ya el equipo económico del gobierno y el presidente, pero del área económica de la académica. No he oído hablar nada. Sí, porque usted no ha escuchado a Antonio Ciriaco. Vamos a escucharlo, que él tiene una interesante propuesta. Usted lo tiene ahí. Aquí lo tenemos. Él... Ese es un avance de un... un borrador, una propuesta... Una propuesta. ...que va a presentar la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el gobierno, pero él... ¿Y quién la hace? Bueno, es el equipo económico de la universidad, que tiene sus expertos en temas tributarios, en temas fiscales, pero él como vocero de la escuela, él tiene algunos... algunas ideas de por dónde va a ir la propuesta de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Vamos a ver a Antonio Ciriaco. Entendemos que están dadas las condiciones para perfilar una reforma fiscal de largo alcance, una reforma fiscal que sea integral, una reforma fiscal que sea progresiva, y además una reforma fiscal que, evidentemente, simplifique los procesos de pagos impositivos a los contribuyentes. Pero también, esta reforma para ser integral, no solamente se debe concentrar en los tributos, sino también tiene que concentrarse en reglas fiscales que permitan, evidentemente, establecer un tope al gasto corriente. Y es importante esta última parte porque la sociedad dominicana, de una forma u otra, necesita una legitimación que permita creer en la vocación del Estado en manejar los recursos de manera purga. creo que las condiciones económicas están dadas en el sentido de que la economía dominicana está en una franca recuperación y posiblemente pueda crecer este año cercano a su crecimiento potencial, pero también hay todo un capital político que tiene el partido de gobierno que ganó las elecciones recientemente en el sentido de que domina todos los poderes del Estado del Congreso Nacional, y mantiene una hegemonía que eso en términos políticos es un elemento importante para poder aprobar las reformas que se puedan consensuar. De manera que esta es una condición importante para que se vaya perfilando una reforma fiscal como el virreitero que sea progresiva que ataque la evasión fiscal que representa el 3.5% del PIB y que eso le cuesta evidentemente al Estado Dominicano alrededor de 300.000 millones de pesos y también que los grupos de los grandes contribuyentes las altas rentas paguen evidentemente lo que tienen que pagar pero también entendemos que el impuesto ITEVIS que es el más regresivo tiene que disminuir la tasa de un 18 o un 14% esto esto va a aliviar incluso todos los sectores de clase media y de ingresos medios y de bajos ingresos porque esto va a permitir una mayor capacidad de consumo para la clase media pero también a los pequeños contribuyentes aquellos contribuyentes que muchos están informales hay que establecer un monotributo es decir que esos pequeños contribuyentes paguen un monto fijo y que ese monto fijo incorpore e incluya todos los impuestos más los pagos a la tesorería de la seguridad social y al infotero y que ese monto fijo pueda ser mensual o central o trimestral de manera que eso le disminuya los costos de transacción y otro punto importante que yo creo que tiene que ponerse en el tapete en una reforma fiscal es la deuda cuasi fiscal del Banco Central esta deuda tiene que ser traspasada a Hacienda porque distorsiona la política monetaria y es la que básicamente ha provocado que la escasa de interés en la República Dominicana sean altas de manera que estos puntos estos lineamientos de propuesta de una reforma fiscal si se llevan a cabo es obvio que se hará una reforma fiscal integrada progresiva y por último entendemos que el tema de la deuda es importante y hay que establecer una regla especial donde el endeudamiento solamente se haga en la República Dominicana para gasto de capital para infraestructura de manera que entendemos que estos lineamientos van a permitir que si se aplican es lógico que esta reforma fiscal su impacto es el mínimo en la sociedad dominicana de la República Dominicana